Esta es la tercera escuela que nos toca. En realidad venimos un poco entre lo que consideramos que son escuelas de tiempo completo, sobre todo, más alejadas, donde es más difícil que los niños puedan controlarse. Y bueno, consideramos que el conocimiento en el 90% entra por la vista y sobre todo en los primeros años de los niños, lo que es sumamente importante, que puedan absorber esos conocimientos teniendo una buena visión. Muchas veces eso pasa desapercibido, por más que las maestras se fijan en todas esas cosas, si el niño se acerca mucho a un cuaderno, si el niño no participa, en la casa también. Pero bueno, lamentablemente hemos descubierto un número medio elevado, sobre todo en la última escuela, que fuimos de niños que no están viendo bien, muchos están tratados, que eso es muy bueno, pero otros fue como que no sabían. Entonces bueno, todo lo que uno pueda aportar, un granito que pueda aportar a la sociedad, hace tiempo que estábamos por hacer esto, y bueno, había que pedir permiso a la inspección, o sea, somos la única óptica autorizada para hacer esto, y bueno, salimos a esta tarea social. ¿Qué es lo que se hace? ¿Una pesquisa de visión? Se hace una pesquisa de visión, se toma agudeza visual, se hacen test de cobra en cobra, o sea, para ver si hay forias o estrabismos, se fijan los reflejos pupilares, a ver si los ojos están bien, digamos, están derechos. Se hacen varios test que son a nivel así de optometría, que te dicen si el niño está viendo bien o no viendo bien, no solo con la agudeza visual, se puede descartar eso.